Bueno, pues vamos a comenzar. La clase del día de hoy va a ser un poquito breve. Realmente este tema de foros pues no abarca mucho. Igual podemos ver un poquito ya del siguiente tema o ya lo dejamos para mañana. Igual ya ahorita sobre la marcha vamos a ir viendo. Bueno, el tema del día de hoy es foros o foros especializados. ¿Alguien de ustedes tiene una idea de qué es un foro o que me explique qué es un foro? Y si ha utilizado alguno. A ver, Marco. Bueno, profe, yo ayer leí un poco sobre que los foros es como una especie de lugar, una página, un sitio web en donde se publica un mensaje sobre alguna temática central y más gente va a ese foro a pues comentar lo que quiera opinar o compartir algo de información y se crea un hilo de conversación. Ok, muy bien. Salma, Sarai, Ceja. Bueno, profe, yo también investigué un poquito acerca de los foros. Yo encontré que es una herramienta que te permite establecer un contacto con otros usuarios en vía internet. Este, nos ayuda para tener como, es más o menos relacionado a lo que estamos ahorita en su clase, pero en este lado los foros nos ayudan a, tienen un tema determinado en el cual los usuarios opinan sobre algún tema y participan. Este, es sobre todo en si es eso. Y hay un poderador que se encarga de, pues, de impartir el tema y ya. Muy bien, muchas gracias. De nada, profe. Rubio Leal, María Fernanda. Sí, profe, este, lo que yo investigué que es un sitio web invitando, pues, es a varios usuarios para discutir o compartir una información relevante a una temática en común. En discusión, es una discusión libre e informal con la cual se llega a formar una comunidad en torno al interés común que tienen las personas. Ok, gracias. Daniela Arturo, ¿has utilizado algún foro o conoces algún foro en específico? Yo que recuerdo, yo creo que... Se te cortó. No, se te escuchó nada más al principio. No se escucha, Daniel. Bueno, pasamos la palabra a Mauricio Escalante. Sí, bueno. Bueno. Sí. No, profe, yo no he utilizado foros. No he utilizado foros. No he utilizado ningún foro. Ok, Dani, a ver, vamos a darle chance a Daniela Arturo, a ver si por ahí ya puede, se escucha su micro. Bueno. Ahorita les doy chance a los demás de participar. Vamos a explicar. Bueno, pues, como comentaron algunos de sus compañeros, los foros, aquí nos dice que son sitios de discusión en línea. Bueno, vamos a darle la palabra a Jessica Saray. ¿Nos ayuda, Saray, por favor? Este, sí, profe. Este, son sitios de discusión en línea, asincrónicos, donde las personas publican mensajes alrededor de un tema, creando de esta forma un hilo de conversación jerárquico. Es un lugar donde las personas pueden intercambiar ideas sobre temas de interés. Sus miembros pueden publicar discusiones y leer y responder a los mensajes escritos por otros participantes. Ok, sí, entonces, bueno, como dice aquí en la diapositiva y como comentaron ahí algunos de sus compañeros, básicamente son como páginas en línea donde diferentes personas pueden discutir sobre algún tema, pueden, este, digamos, platicar o conversar publicaciones de otras personas. Y una de las características que menciona ahí es que forman un hilo de conversación jerárquico. ¿A qué se refiere con eso? Un hilo de conversación es como, bueno, ahorita ya con las redes sociales es, digamos, ya un poco algo parecido a cuando alguien, digamos, publica una foto y alguien comenta y siguen comentando sobre esa misma foto y siguen, este, respondiendo a lo mejor los mismos comentarios de esa misma foto. Realmente esto de los foros ya ha ido quedando un poco en el olvido o un poco obsoleto, ya que, pues, desde que surgieron las redes sociales más o menos hace unos 10, 8 años, con la llegada de Facebook y más redes sociales, pues, realmente fueron poco a poco las personas dejando de utilizar dichos foros. Antes había, pues, muchas comunidades o gente que utilizaba más foros, pues, para hablar de algún tema en particular. Ahora ya, por ejemplo, Facebook, pues, tiene sus propios grupos, grupos de ventas, grupos de algún tema en específico que, pues, vienen básicamente, pues, a reemplazar a dichos foros. Como les comento, este tema, pues, es parte de su, de aquí de su, este temario de la materia. Les digo, está un poquito desactualizado, pero, pues, igual lo estamos por ahí, este, viendo. Entonces, es importante mencionarlos porque, pues, fueron como las bases de las redes sociales, o sea, las redes sociales vinieron a sustituir a los foros y, pues, antes de que existieran las redes sociales, pues, era como un medio de interacción entre diferentes personas, entre diferentes comunidades de personas con un tema en específico, pues, para compartir ideas, compartir información, debatir sobre algún tema en específico. Dentro de las principales características, pues, nos dicen que permite la comunicación de los participantes desde cualquier lugar que, únicamente que tenga conexión a internet, pues, esto ya no es algo nuevo, ya es, este, como lo hemos venido manejando anteriormente, que realmente, con que te conectes a internet desde tu celular, desde tu computadora, en cualquier parte del mundo, pues, puedes establecer comunicación. Una de las características que menciona es que son asíncronos. ¿Alguien sabe qué es asíncrono? ¿Eduardo? ¿Jorge Eduardo? ¿Duarte? Sí, profe. ¿Sabes qué es asíncrono? ¿Asíncrono? No, la verdad es que no más, no sé qué es esa palabra. Ok, bueno, no te preocupes. Este término de asíncrono es, este, significa que no necesariamente debe de estar, bueno, viene de que no tiene sincronía, pero para términos prácticos quiere decir que es como, digamos que no necesariamente debe ser en tiempo real, es decir, que una persona publica algo y no necesariamente las demás personas deben de estar conectadas al mismo tiempo. Es, digamos, como si publicaras una foto en tu muro y alguien más a las pocas horas de que se conecte, lo vea, pues, puede ahí estar comentando o viendo la foto. Es algo así, digamos, de que no es en tiempo real. Entonces, esa es una de las características principales. Otra es que es como un tipo cartelera electrónica donde todos los participantes pueden colocar sus aportaciones, publicar mensajes o discusiones. Les digo, esto realmente, pues, es un poquito ya obsoleto. Es más que nada como, digamos, Facebook que tiene su muro, ¿no? Igual que, pues, la mayoría de las redes sociales como Twitter o otras redes sociales que tienen, este, como la parte del muro o donde publican en su biografía y ahí pueden estar comentando. Otras características es que puede participar cualquier tipo de persona. Realmente no hay, este, digamos, discriminación si son cualquier tipo de persona. Realmente, de hecho, pues, no podemos conocer a las personas. Únicamente te piden que te registres, que inicies sesión, pues, para que puedas publicar o hacer ahí participación. También, como comentó por ahí una de sus compañeras, que existe un moderador o administrador. Esta es la persona que se encarga, pues, de estar teniendo una buena organización dentro del foro. Es decir, que si, por ejemplo, se da cuenta de que alguien por ahí infringe en las normas, como puede ser, este, que publica algo, alguna grosería, que publica contenido inapropiado, ese tipo de cosas, pues, que tiene como privilegios de, tanto como eliminar la publicación, como expulsar a dichos miembros del grupo. Es decir, como lo que hace Facebook cuando hacemos algo que infringe en sus normas. Es decir, cuando alguien, no sé si les ha pasado que de repente, este, publican en algún comentario alguna grosería y Facebook se da cuenta en automático y te dice, te manda un aviso, te dice, este, has comentado algo contenido inapropiado. Y te da como una advertencia. Si vuelves a infringir, ahora te da un castigo más severo, te suspende la cuenta. Bueno, eso es más, un castigo todavía más severo. Primero, te impide hacer ciertos comentarios durante cierto tiempo. Si vuelves a incurrir, pues, poco a poco te van aplicando esos castigos más severos hasta que llega un momento que a lo mejor te suspenden la cuenta o si alguien te reporta, digamos, este, por estar publicando algún contenido inapropiado o fingiendo ser otra persona, insultando a más personas, estás infringiendo en las normas de Facebook. Es lo mismo en un foro. Si por ahí, cuando te registras, hay como un reglamento donde, pues, no puedes como insultar a otras personas, no puedes estar ahí, este, comentando o publicando cosas que no. Entonces, el moderador, administrador, pues, es básicamente la persona que se encarga de administrar todo este tipo de información, de dar, este, como que en sí, como de administrar el foro. Les digo, esto ya no es muy común. Yo creo que la mayoría de ustedes, pues, no sé si ya se haya registrado en algún foro o alguna vez llegó a utilizar algún foro. Les digo, ahorita, pues, ya no son tan populares o tan comunes. También existen, este, sitios como lo es Stack Overflow, el cual es un tipo de foro, pero, sin embargo, este, este foro, esta página es muy, muy usada actualmente para las personas o para los programadores, donde aquí realmente es como una página de preguntas y respuestas, como en su tiempo lo fue Yahoo Respuestas. Este, no sé si alguien por ahí en algún tiempo lo llegó a utilizar. Yahoo Respuestas, pues, era donde publicaban, así como aquí, usuarios, digamos, como un tipo de foro, algún tema en específico, y ya varias personas podían, este, ahí debatir. Por ejemplo, aquí una persona tiene un problema para hacer alguna operación en algún programa y, pues, ya aquí las demás personas les van diciendo, oh, pues, mira, te recomiendo que hagas esto y hagas esto. Tú incluso puedes poner tu respuesta. Tienes que, obviamente, registrarte o iniciar sesión para poder compartir. Entonces, realmente, este, básicamente le digo, esas son las principales características de los foros. Ahora, ¿quién me dice cuál es la diferencia entre un blog y un foro? De acuerdo a las características que acabamos de ver de los foros, ¿quién me puede decir cuál es la principal diferencia o las diferencias entre un blog y un foro? A ver, por ahí levantó la mano. María Fernanda. Fernández. Una podría ser que el foro tiene como un moderador y que es como, tiene más interacción con los usuarios, o sea, como que comentan más rápido que en los blogs, aunque ahí también comentan, pero creo que es como más lento. Ok, el moderador, muy bien. Manuel González García. Pues, a lo que hemos visto yo entiendo que un foro es más como un grupo donde las personas opinan o preguntan y un blog es más como personal, como para compartir experiencias o ideas. Ok. Muy bien, Manuel. Y por ahí, Azael. Pues, yo siento que el blog es más sobre, se trata sobre un tema en específico, o sea, solamente de un tema y está solamente relacionado con eso y en el blog, digo, y en el foro hay más interacción entre todos, toda la comunidad. Muy bien, sí, es correcto, como comentas, realmente en el blog, como ya lo vimos, va más enfocado como algún tema en particular, donde únicamente una persona que es el autor del blog es quien está haciendo, por lo general, los posts o las publicaciones. Sí, tiene la opción de que más personas puedan comentar dichas publicaciones, pero va más enfocado a que una sola persona hace las publicaciones, a diferencia de los foros que cualquier persona puede publicar sobre cualquier tema, no necesariamente un tema en específico. Sí hay foros, ahorita lo vamos a ver, que son foros específicos de algún tema o únicamente foros donde, pues, hablan de cualquier tipo, o ya ahí vas buscando dentro del foro la clasificación del tema de tu interés. Bueno, y ahora la diferencia entre un foro y un chat, ¿quién me dice? A ver, de los que no han participado, Alelí, Chávez, Chávez. No está por ahí Alelí. A ver, Camila, Becani. La privacidad, profe, en un chat, pues, puede ser con una persona y en un foro es un grupo de personas. Muy bien. Ceja, Riola, Salma, Saray. Iba a decir lo mismo, profe, pero me ganó mi compañera. Otra característica, otra diferencia, ¿qué se te ocurre? Es bueno que en un foro, pues, platican acerca de un tema determinado y, pues, se conversa y contestan preguntas, pero en un chat tiene más posibilidades de hablar de diferentes temas, no solamente de uno en especial. Puede ser. Ok, bien. Alcaraz, Citlary, Yocelyn. Sí, puede ser también el tiempo que el foro es, que lo hace en tiempo diferido y el tiempo diferido y, pues, en tiempo real. Muy bien. Sí, esa es otra de las principales diferencias, que el chat es más como en tiempo real, es más rápida la respuesta, más rápida la comunicación. Aquí, para hacer referencia otra vez al término que comentaba de asíncrono y síncrono. Asíncrono, pues, que no necesariamente tiene que ser en tiempo real y síncrono sí. O sea, en cuanto tú mandas el mensaje, en automático la otra persona lo recibe. Eso en el chat. De hecho, hasta hace algunos años empezaron a implementar la parte incluso ya de la comunicación más de manera asíncrona, que incluso ahorita, hoy en día, podemos ver cuando mandamos un mensaje y la persona empieza a escribir el mensaje antes de que nos llegue. O sea, como ha avanzado la tecnología, este tipo de comunicación, pues, nos permite a nosotros ver cuando la persona está escribiendo el chat antes de nosotros recibir el mensaje. O la otra, que también hasta hace pocos años se implementaron de que cuando poder notificar a la persona cuando el usuario ya leía tu mensaje. No sé si a ustedes les tocó que antes, pues, nada más era la comunicación por mensajes de texto. Tú mandabas el mensaje de texto, pero realmente no te dabas cuenta si le llegaba al usuario, si el usuario lo leía y si el usuario, hasta cuándo te iba a contestar. Eso porque, pues, era como la tecnología de antes. Ahorita ya les digo, como la tecnología ha avanzado mucho, pues, ya realmente, pues, podemos ver toda esa configuración de si están los mensajes leídos, si los está contestando. A diferencia de los foros, pues, que realmente alguien a lo mejor escribe un mensaje, pues, ahí se queda hasta que la persona se vuelve a conectar a la plataforma o hasta que la persona vuelve por ahí a entrar a la conexión. Por ahí, Jimena, Zavala, ¿querías compartir algo? Sí, yo creo que un foro es más como un debate de un tema. Defiendes como tu razón y el chat es como una conversación con otra persona, ¿no? Ok. Y aparte es como tus ideas. Muy bien. Sí. Y Gisela. Ah, sí. Este, yo también estaba viendo que en los foros está como regulado por un administrador y este, como que el chat, ¿no? Podemos tener más como libertad, creo, en el chat. Ajá, muy bien. Sí, entonces, el chat realmente, pues, tú puedes, este, comunicarte ahora sí que únicamente con la persona, tener como más privacidad, como comentaron por ahí y en el foro, pues, a lo mejor sí hay ya la opción de enviar mensajes, pero era como lo comentábamos, de que, pues, hasta que la persona por ahí se conecta. Incluso ya les digo, como avanzó la tecnología, ya realmente tú puedes activar las notificaciones para que en cuanto llega un mensaje, pues, en automático te notifique y puedas entrar a ver el dicho mensaje. Entonces, bueno, al parecer, pues, sí queda claro esto que comentábamos. Ahora tenemos diferentes tipos de foros. El primero es el foro público, donde todos pueden participar, incluso sin tener que registrarse. También todos pueden leer y enviar mensajes. Hay foros que son de este tipo, sin embargo, ya son muy pocos o, como les digo, realmente ya la mayoría, pues, sí, precisamente te pide que te registres para tener por lo menos un mayor control de saber qué persona está queriendo comentar algo. El otro tipo es el protegido, el cual dice que es inalterable para usuarios no registrados. Es la diferencia del público, donde, pues, necesariamente se tiene que registrar para poder enviar mensajes, participar, hacer publicaciones, comentarios, etcétera. Y finalmente tenemos los privados. Dice que solo es accesible para usuarios registrados en uno de los siguientes grupos, ya sea como moderador o miembro. Entonces, ya vimos el moderador que es como el administrador y los miembros pues son todas las demás personas que hacen parte de dicho foro. Básicamente son muy parecidos estos dos, el protegido y el privado. Ya aquí, pues, tiene que ver más que nada, pues, ya como, digamos, el tema del foro que en específico se va a hablar. Y ahora vamos a hacer una actividad. Esta actividad pues es para yo igual poderles evaluar la parte de esta semana, la cual vamos a ahorita rápidamente a buscar algún foro en internet que sea de su interés. Ustedes van a tener que registrarse para poder analizar dicho foro y poder conocer a más detalles sus características. ¿Cuáles? Pues las que ahorita mencionamos, ver si realmente lo que mencionamos es cierto y este es necesario que ustedes ya sea que hagan una publicación o un post o que comenten algún otro que ya hayan publicado. ¿Para qué? Ahorita vamos a hacer entre todos esta actividad para que ustedes puedan hacer la tarea. Esta tarea que es la que yo les voy a evaluar, la que ustedes me van a entregar. la cual consiste en lo siguiente. Van a buscar en internet foros que abren de algún tema. Hacer una lista de cinco foros diferentes que encuentren y dicho foro van a tener que poner su página web. De los cinco que encuentren ustedes van a tener que analizar solamente uno más a fondo que es el que estamos comentando acá. Vamos a registrarnos en uno para conocer un poco más a detalle para poder mencionar las principales características. Aquí yo puse algunas, les digo aquí es lo que ustedes encuentren. No necesariamente deben de poner esto que dice aquí. Estas son algunas de las características que pueden ser dentro de la información que ustedes encuentren como hay algunas estadísticas que te dan dichos foros pues cuántos miembros hay, cuántos temas. Ustedes van a tener que darme como su opinión personal de ese foro donde se registren y donde iniciemos sesión. Pues qué te les pareció que si les gustaría bueno, ahí les gustaría registrarse pues más bien ahí esa pregunta queda un poco mal. Más bien ¿por qué se registraron? Bueno, sería este pues qué tal les pareció si el proceso más bien aquí vamos a cambiarlo qué tan fácil o difícil más bien ¿qué tan complejo te resultó registrarte en el foro? Es decir, pues qué tan a diferencia de las redes sociales que pues ya todos las manejan o eso supongo yo a diferencia de las redes sociales qué tan complejo qué tan difícil es registrarse en dicho foro y qué tan difícil o qué tan poco intuitivo o qué tan fácil es hacer una publicación si realmente era lo que ustedes esperaban si supieron hacer este la actividad si les llegó mucho tiempo si les pareció algo difícil esto de si tiene app móvil pues también les digo es como opcional esto entonces esta la voy a poner hasta acá arriba es la que sí esa sí requiero que me como que me contesten digamos con sus propias palabras y estas de acá pues son como opcionales o sea ahí ya que me hagan una breve descripción de dos o tres renglones donde me platiquen qué tal les pareció o características más específico de ese de ese foro entonces qué otro punto requiero que en su entrega pues que ya una vez que se registre me pongan la evidencia de que realmente publicaron ya sea un post o comentaron alguna otra publicación que alguien más haya hecho en dicho foro entonces deberán incluir la captura de pantalla ahí donde hagan el post y finalmente poner la url o el link del foro donde mencionas esa publicación o participación realmente no no es difícil no es tan tan complejo realmente lo primero es buscar los cinco foros este cinco foros cada uno con su página web de los cinco que encuentren ver cuál a lo mejor se les parece más interesante y registrarse en uno para que me contesten esta pregunta qué tan complejo les resultó ahí su experiencia qué tal les pareció el foro les gustó no les gustó por qué lo utilizarían o ahí lo que ustedes quieran y finalmente hacer la publicación del post o comentar incluir la captura y este poner el link donde este hacen su publicación y el formato de entrega va a ser en Word o PDF donde me pongan pues lo que lo que están haciendo y esto de acá esto aplica únicamente para las personas que no pudieron exponer se los voy a poner aquí en la la conversación de la clase del día de hoy las personas son como dos o tres que no no expusieron van a tener que elegir tres redes sociales que 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 presentaron sus compañeros y van a explicar cómo la harían ustedes para vender o promocionar algún producto o servicio de su elección es decir van a tener que decir sabes que yo voy a vender no sé zapatos a ver entonces voy a utilizar no sé Facebook voy a hacer una campaña publicitaria para dicho mercado voy a este a pagar no sé 300 pesos con esos 300 pesos voy a llegar a tanta gente que me hagan un poquito más a detalle dicho digamos este esto esto que les pido pues para yo poderles contar su participación entonces esto nada más para las personas que no expusieron lo de las redes sociales para cuando pues lo dejamos para la siguiente semana igual una presentación muy breve de máximo cuatro diapositivas por persona y que sean a lo mucho unos cinco minutos por cada quien entonces no no tampoco no es como la gran cosa así que les pido entonces alguna duda bueno si no hay dudas déjenme les pongo la tarea esa le iba a preguntar sí a ver vamos a ponerla de una vez para cuando vamos a dejarles todo el fin de semana entonces aquí vamos a ponerle tarea foros las instrucciones ahí están fecha límite entonces todo el fin de semana hasta el domingo a más tardar a las once cincuenta y nueve sale realmente les digo ahorita lo vamos a empezar a hacer entonces prácticamente ahorita si lo hacemos ahorita lo estaremos terminando entonces vamos a hacerlo entre todos ¿qué es lo que nos pide la tarea? dice que hacer una lista de cinco foros diferentes bueno vamos a ponerle ¿cómo haría yo mi tarea? entonces sería foros más populares en internet 2021 bueno aquí hay una del 2018 dice que los foros no han muerto siete foros en español que te resultarán de utilidad entonces ahí ya está primero foro coches ahí está el foro copio el link para mi tarea que me dice el maestro que ocupa los los cinco foros con su página web entonces le puedo poner aquí uno forocoches.com ya está otro Mary Station ahí está copio el link y lo pongo entonces de los que yo encuentre voy a pues a ir viendo como a lo mejor cuál me parece un poquito más agradable este a lo mejor puedo yo no necesariamente si veo si puedo hacer algún comentario en algún post a ver aquí sería si yo quiero comentar o iniciar sesión pues me pide como forzosamente que que inicie sesión puedo ver estadísticas como usuarios conectados como podría ser cuántos usuarios ahí me dan información sobre hace cuánto se se conectó esta esta persona que más puedo ver este foros aquí pues me dice la cantidad de mensajes que hay en sí pues que que chistes que ustedes vayan viendo como para que me describan con sus propias palabras eh qué son los foros o o por qué creen que se dejaron de utilizar o o si realmente este los foros todavía al día de hoy son de alguna utilidad o realmente ya no en sí en sí pues eso es lo que lo que realmente quiero que que investiguen bueno hay un foro que se llama Taringa el cual pues es el que yo me voy a registrar de hecho acá está también lo mencionan Taringa dice que es uno de los foros en español más grandes del mundo esta página argentina aglutina gran parte de la comunidad for forera de América Latina cualquier tema tiene cabida bueno entonces a ver vamos a registrarnos registrarnos ahí nos podemos registrar con Google o Facebook que es una de las este ventajas casi de la mayoría de las páginas que ya te puedo registrar ya sea con Google o Facebook entonces me registro con Google dice cuenta creada falta un paso me pide mi número de teléfono que pasa si yo no quiero dar mi número de teléfono pues yo puedo aquí dice completar más tarde cuenta creada ir a la home entonces ahí está ya realmente si se fijan pues no sé si puedo a lo mejor hacer un post que tan intuitivo es o sea realmente puedo yo publicar algo de manera fácil bueno aquí los posts vienen como como las publicaciones de otras personas ¿no? aquí si yo quisiera este comentar dicho post bueno aquí ya se acabó este no realmente no aquí comentarios ah dice que email sin verificar necesito yo verificar el email me mandaron un correo pues para ver vamos a a ver mi email ahí está taringa confirmar ya dice que tu correo ha sido confirmado bueno entonces si yo quisiera aquí este comentar algo realmente les digo bueno a ver crear una publicación un post que tan difícil es aquí igual puede incluir imágenes video algún link donde lo haces publicar en mi perfil y si se fijan por alguna razón no me deja como publicar entonces todo eso es lo que quiero que por ahí me 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 expliquen en su tarea a lo mejor yo me registré en tal tal foro no para hacer un post pues fue fácil fue difícil tuve que que por ahí estarle buscando hay comunidades por ejemplo aquí que comunidad me interesa tengo la opción de buscar no sé a lo mejor me interesa tecnología aplicaciones para mantener actualizados nuestros drivers en windows a ver ese me interesa entonces aquí yo quisiera hacer un comentario comentarios aquí está escribe tu comentario ahí está y aquí está mi comentario entonces esto es lo que yo les pediría que le sacaran captura captura el post donde ustedes se registraron y ahí pues ya comentaron un post y pasarme a lo mejor el link entonces en su tarea sería que entregaran aquí el comentario del post de pulanito y el link entonces ya yo poder a lo mejor ver el link si realmente efectivamente este por ahí comentaron les digo realmente esto de los foros pues es parte pues que viene ahí en su en su temario realmente pues no es así como la gran cosa ya de hecho lo digo muchas personas ya ni lo usan si en su en su en su momento pues fue algo interesante ahorita pues nada más con lo que les pido pues únicamente pues para para que ver que realmente este conocen acerca de los de los foros entonces aquí que para contestar las preguntas pues yo pudiera decir no pues este me registré en el foro de Taringa realmente quise hacer un post no me dejó o tuve que previamente verificar el correo que me mandaron a mi email para poder comentar o hacer una publicación etcétera etcétera entonces alguna duda hasta aquí vamos a ver Gracias.